Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valle Dupar. Hace dos días estuvo acá el señor alcalde y de verdad que nos causó una impresión bastante negativa porque cuando él preguntó qué tipo de personas vivían aquí, se le habló de que vivían personas migrantes. Tuvo una actitud bastante déspota, como que no quiso prestarle más atención. Esa fue la percepción que nosotros tuvimos acá. Quedé sin nada, se llevó todo, mi ropa, mis camas, mi carreta, todo se llevó, toda la creciente. En el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento del Santander, fue capturado en las últimas horas Omar Martínez Sampayo, señalado de ser el determinador de la muerte de los líderes sociales Jorge Tafur y Teófilo Acuña. Asesinado Zavala el pasado mes de febrero en el municipio de San Martín Sur del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar inició el proceso de acreditación nacional en salud, una ruta hacia la garantía de la calidad de atención a los usuarios. Nosotros, de la mano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, vamos a dar inicio a este proceso. Es un proceso que nos ayuda a mejorar nuestros estándares de calidad, a ser costo eficiente en nuestra prestación de servicios. El centro asistencial, además, inauguró otra área de hospitalización, la cual contará con varios servicios. Para nosotros lo fundamental y lo esencial es nuestro personal que trabaja, desde el portero hasta nuestra gerente, que es lo que hace verdaderamente crecer una institución. En el barrio Candelaria del municipio de Becerril Cesar, una joven de 28 años se quitó la vida mediante suspensión. Se trata de Nairus Arias Deivay, quien fue hallada suspendida al interior de su vivienda. Ahí va la gente, mira, llena, van los carros, llena gente para la laguna otra vez. En su sobra se encuentran los habitantes del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar, por una supuesta avalancha que será provocada por la ola invernal, que azota a varios sectores de la región Caribe. La Secretaría de Salud Municipal realizó homenaje a los trabajadores de la salud que fallecieron en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy exaltamos en sus familiares ese sacrificio que hicieron ellos para que hoy todos nosotros pudiéramos gozar de salud. Cuando pasaba por el puente Pantano del municipio de Chimichagua Cesar, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente. La víctima fue identificada como Eduardo Morón, más conocido como La Licua. La concesionaria Yuma iniciará obras complementarias en la variante Aguas Blancas, que permitirán robustecer el sistema de drenaje pluvial de la zona. De esta forma, y producto de las mesas de trabajo realizadas con las autoridades locales y departamentales, serán construidas tres estructuras hidráulicas adicionales a las ya existentes y que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Con presencia de varios alcaldes del Departamento del Cesar, se llevó a cabo la cuarta sesión del Comité de Responsabilidad Penal. Esta vez con un punto especial, que es la firma por parte de los mandatarios municipales, frente a las obligaciones que tienen con el sistema de responsabilidad penal, específicamente las medidas privativas de la libertad. La noche de este martes, en el barrio Los Caciques de Valledupar, un presunto ladrón fue linchado por la comunidad, cuando supuestamente robaba a un taxista. El sujeto fue trasladado hasta las instalaciones de la URI por la Policía Nacional. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Nos encontramos en el barrio 9 de Mar, su margen derecha del río Guatapurí, en donde 38 familias se encuentran en situación de riesgo debido a la creciente súbita del río. Anoche, una avalancha arrasó con ocho viviendas. Como puedes ver, aquí anoche hubo una avalancha, se llevó aproximadamente ocho casas, hay como 30 casas más en riesgo, hay como ciento y pico de niños también en riesgo, hay varias familias afectadas. Entonces queremos que el señor alcalde venga nuevamente y se pronuncie, porque él vino el 24 acá, pero solo se tomaron unas cuantas fotos, un protocolo que hicieron y regresaron. Sabiendo ellos y siendo conscientes de que estamos en un riesgo grande, de que se nos puede llevar la casa a los habitantes aquí abajo. Todos sabemos y somos conscientes de que si ellos tuvieran donde tener esas casitas, no vivieran aquí, porque todos saben que en cualquier momento esas casas se las puede llevar al agua. Entonces, si ellos saben que esa casa, si el alcalde sabe que la gente que vive acá hizo esa casa ahí es porque obviamente no tienen donde vivir, ¿sí me entiendes? Entonces la necesidad que hay acá es grande. Necesitamos que nos tengan a nosotros más en cuenta, porque por más que sea la margen derecha, siempre ha sido zona roja por el río Guatapurí. Y no es tanto el 9 de marzo, pescaditos, paraíso, zapatos en mano, que es la primera afectada, porque si el río se nos mete por ahí arriba, los afectados vamos a ser todos, desde la cuarta hasta acá hasta hoy día el río. Entonces necesitamos que el alcalde venga y se produce con nosotros, que venga hoy mismo, porque hay gente que no tiene donde dormir, no tiene en casa, anoche no durmieron. Hay muchos niños, aquí hay muchos mosquitos, arriesgando un dengue o arriesgando una tuberculosis, quizás que le puede dar por el sereno, por la lluvia. Entonces necesitamos que venga el alcalde y se produce con nosotros, que nos haga prioridad. Quedé sin nada, se llevó todo, mi ropa, mis camas, mi carreta, todo se llevó, toda la creciente. ¿Qué te encontrabas haciendo en el momento en que tu vivienda se desplomó? Estaba durmiendo la niña, cuando se presentó la crecía, se desplomó la parte de al lado, que fue comiendo, fue que corrí con la niña, y mi perrita fue que llegué al lado, están los vecinos del frente, fue que llegué, hasta que llegaron, me auxiliaron a mí, porque el rancho iba cayendo a medio lado. Como ustedes ven, como está, como se cayó. ¿Usted pide a la ente municipal para que les dé una solución a ustedes? Bueno, que nos tratan de reubicarnos, que nos den un hogar o algo, porque nos tienen nosotros como amadere gallo, que nos van a reubicar, que nos van a reubicar, y es nada. Aquí, que debería estar aquí el gobierno, debería estar en la zona de la alcaldía, de la nación, y no están. ¿Cómo quiere decir que tiene que pasar esto, lo que está pasando, para que ellos puedan ver lo que estamos aquí en zona de riesgo? Yo eres ciudadana venezolana, ¿hace cuánto te encuentras viviendo acá en el sector 9 de marzo? Yo aquí tengo tres años, en Colombia tengo cinco años. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo dos niñas. ¿A qué te dedicas? Al reciclaje. ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Perdiste tú también tu instrumento, tu implemento de trabajo, tu medio de trabajo? Bueno, empezar de cero otra vez. Como siempre, tener la fe en Dios por delante y empezar otra vez de cero. A ver qué nos espera más adelante lo que nos dicen los de la alcaldía, a ver qué respuesta nos van a decir a nosotros. La mayoría de habitantes de este sector son población migrante, ya con un estado regular, pero lamentablemente son poblaciones que no han sido atendidas por el municipio. Hace dos días estuvo acá el señor alcalde y de verdad que nos causó una impresión bastante negativa, porque cuando él preguntó qué tipo de personas vivían aquí, se le habló de que vivían personas migrantes. Tuvo una actitud bastante déspota, como que no quiso prestarle más atención. Esa fue la percepción que nosotros tuvimos acá. Quedó en gestionar una maquinaria para socavar las islas que se hicieron acá, que desvían el río, pero hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Esta mañana el secretario de Gobierno Municipal, el doctor Arturo Calderón, manifestó en algunos medios de comunicación que ellos se reunían a las 10 de la mañana, pero aquí no había un plan de contingencia, no hay un albergue, no hay nada, 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 hasta esta hora no hay nada para la población que se ha visto afectada por la caída de sus viviendas y las que están en alto riesgo. En el caso dado de que no haya una respuesta por parte del alcalde municipal, ¿dónde piensan dormir las personas que anoche perdieron, digamos, todos el techo donde dormían, donde vivían a raíz de la creciente? Eso, estamos reunidos con la población porque ellos pernoctaron en la calle. Como les digo, no hay un lugar donde ellos estén, no hay otra opción, ellos no pueden devolverse a su país, no tienen otros familiares aquí en Valleupar o en cualquier parte de Colombia donde se puedan refugiar y ellos lo que manifestaron es que van a seguir acá en las calles. Ya acá hay algunos vecinos que nos han puesto a disposición sus viviendas para que los niños puedan dormir, pero las madres y los padres de cabezas de hogar de acá se están pernoctando afuera en la calle. Quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, a la administración municipal y departamental para ver qué ha pasado también con las mesas migratorias que se firmaron en el municipio de Valleupar en octubre y en agosto, porque eso también nos va a conllevar a gestionar recursos con donantes internacionales para la afectación que hay en este momento y para atender a la población migrante y colombianos vulnerables que están en la margen derecha. Son ya más de cinco meses que se firmaron estas mesas migratorias, no se han instalado. Queremos saber qué ha pasado con eso porque hay recursos en Colombia para atender y están esperando que el gobierno municipal y departamental manifiesten la emergencia para que podamos sentarnos y entre todos poder gestionar la ayuda que se necesita en este momento. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Telefono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. En su sobra se encuentran los habitantes del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar, por una supuesta avalancha que será provocada por la ola invernal que azota a varios sectores de la región Caribe. Literalmente solo quedó el corregimiento de San José de Oriente la noche del martes, ante el anuncio dado a esta población sobre la situación que se presentaría en la parte alta de la serranía del Perijá, donde según campesinos de la zona se produciría una avalancha, pues en ese sector existe un cerro que hace varios años está presentando una falla geológica y cuando comenzaba la noche se escuchó un ruido producido por la tierra, lo que alertó a los habitantes. Que nosotros estamos en un callejón, en un cañón, enclavados aquí en la serranía del Perijá, a las orillas del río Chiriaimo, y que se ha venido presentando algunas fallas geológicas en la parte alta, en un punto, en una vereda específicamente llamada Cerro del Tesoro, la vereda La Punta. Esa grieta cada día de ese sector se ha venido ensanchando más, que a la luz pública lo podemos observar, y hemos venido manifestándole a los profesionales, técnicos, geólogos, que nos permitan tener de pronto una tranquilidad frente a estudios que ellos puedan hacer más profesionales en este tema. Según este hombre, las voces de los demás habitantes lo despertó y al conocer la situación junto a su familia, abandonó la población. Nosotros estábamos a las 11 y media y estábamos durmiendo, yo y la mujer. Resulta que yo vi una bulla en la calle y yo me levanté y le pregunté a los vecinos qué pasó, qué tal todo esto alborotado. Me dijo, no pues, lo que pasa es que hay una alarma, que puede haber una avalancha para arriba, porque se derrumbó, un cerro se derrumbó hacia el río, en la región La Punta. Y entonces ahí yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí y todo el mundo corriendo? Entonces yo me levanté y le dije a la mujer, vámonos para arriba, para el filo, porque aquí todo el mundo está saliendo para allá. Por su parte, el encargado de la Oficina de Atención de Riesgos del municipio manifestó que la administración ya declaró la alerta naranja y se conformó un comité que estará atento ante cualquier situación. Si ya vamos a hacer un comité de emergencia urgente, extraordinario, vamos a estar declarando en alerta naranja en estos momentos para tener cualquier posibilidad enseguida de acudir a ellos. Asimismo, esta líder agrícola llamó la atención de más de los 7.000 habitantes de esta región a mantener la calma y estar atentos ante los anuncios de los organismos de socorro. Bueno, primeramente, que mantengan la calma, que no nos dejemos llevar de los nervios ni nos dejemos llevar de los comentarios que haga la gente. Esto, sí tener mucho cuidado porque debemos tener precaución, debemos ser esto, tener mucho cuidado con nuestros ancianos, con nuestros niños, porque pues no sabemos en sí, hasta el momento no sabemos qué está pasando. Entonces, hasta que no haya una certeza de qué realmente está pasando, sí tener mucho cuidado. En el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento del Santander, fue capturado en las últimas horas Omar Martínez Sampaio, señalado de ser el determinador de la muerte de los líderes sociales Jorge Tafur y Teófilo Acuña, asesinados a bala el pasado mes de febrero en el municipio de San Martín Sur del Cesar. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal SIJIN, en conjunto con los funcionarios del CTI de la ciudad de Bogotá y Gaula Militar, en coordinación con el fiscal 19 seccional de la unidad especial de investigación, en las últimas horas lograron la captura de una persona. Mediante labores investigativas en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, se realizó la aprehensión por orden judicial de Omar Enrique Martínez Sampaio, el cual era requerido por ser uno de los responsables del homicidio de Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alfredo Tafur Acuña, líderes sociales del municipio de San Martín Sur del Cesar, quienes fueron ultimados el pasado mes de febrero. Es que no había presencia del Estado ni siquiera militar en ese entonces, ni siquiera militar, porque hoy hay presencia del Estado, pero militar, no hay una presencia del Estado social. Cuando el sur de Bolívar se da a conocer a nivel nacional, es por la ocupación del Parque Centenario en Cartagena, que fue a lo que se le denominó Marcha Campesina en 1985. Y para que quedara como que algo que sirviera, que siguiera en la dinámica de recordar los acuerdos que se habían hecho, entonces se conformó un espacio de encuentro que se le llamó Coordinadora Campesina del Sur de Bolívar. Y como esos acuerdos se incumplieron, se siguió en la dinámica de movilización, incluso de movilización interna ya en el propio territorio, hasta que se salió a lo del éxodo, que fue un éxodo que se propició para exigirle al gobierno que asumiera el control de esas fuerzas. Para hablarlo así, como sin tapujo, es decir, que confrontara al paramilitarismo que estaba desplazando a la gente. Esta captura se logró gracias al trabajo articulado y conjunto que desde el primer momento de ocurrencia de los hechos se conformó entre las instituciones antes mencionadas con el fin de lograr el esclarecimiento de este grave delito. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Uno se convierte para ello, en un obstáculo, para que su proyecto pase, para que su proyecto siga. Entonces nos tienen que desaparecer de cualquier forma, sea que nos desplace, sea que nos asesine o sea que nos encierne. Aquí el tema de la judicialización va a encerrar al movimiento social, va a encerrar a una política de la vida que se ha venido construyendo desde los campesinos y campesinas por medio de sus liderazgos. Entonces sí, claro, esa persecución hacia nosotros, esto que estamos haciendo de la caravana y todo esto, sabemos que eso tiene unos costos para nosotros, porque lo mínimo que puede pasar es que nos mantenga encerrados, es lo mínimo, porque aquí el proyecto es asesinarlo a uno, para que uno se calle. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año. La Navidad. Y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores, con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas. Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Digitel, comunicación sin límites, les desea Feliz Navidad. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud, que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. La Universidad Popular del Cesar informa que hasta el 4 de noviembre del 2022 están abiertas las inscripciones, reintegros y transferencias para el primer semestre del 2023. Baja el recibo de pago a través de inscripciones.unicesar.edu.co y cancela en Bancorombia o Banco de Occidente. Universidad Popular del Cesar. Más docencia, más educación y más proyección social. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Línea vital de la gobernación del César, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. En el barrio Candelaria del municipio de Becerril, César, una joven de 28 años se quitó la vida mediante suspensión. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Candelaria de Becerril por la sorpresiva muerte de una mujer de 28 años. Uno de los hijos de la víctima, un menor de 8 años, fue el primero en percatarse de la trágica escena. Su progenitora pendía de una cuerda que sujetó al techo. Los gritos de desespero del infante alertaron a los demás ocupantes del taller de carpintería, quienes se percataron que Nairis María Arias estaba sin vida. Este medio de comunicación conoció que la fémina laboraba como asesora de supergiros en dicha población, y sus seres queridos desconocen las causas que la conllevaron a tomar la fatídica decisión. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de agentes de la Sijín de la Policía Nacional, y luego lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Cuando pasaba por el puente pantano del municipio de Chimichagua, Cesar, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente. Como Eduardo Morón, fue identificado el hombre que perdió la vida por inmersión en el municipio de Chimichagua, Cesar. De acuerdo a la información dada a conocer por la comunidad, la víctima, que era conocida cariñosamente como la licua, además por su frase, se acabó Yuya, fue arrastrado por la corriente. Él se dirigía hacia la finca de sus padres y al parecer cuando pasaba por el puente pantano, la corriente se lo llevó, indicó un habitante. La inspección técnica al cuerpo de Eduardo fue adelantada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Las autoridades le hicieron un llamado a la comunidad en mantenerse alejados del afluente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. La noche de este martes en el barrio Los Caciques de Valledupar, un presunto ladrón fue linchado por la comunidad cuando supuestamente robaba a un taxista. Una vez más la inseguridad fue protagonista de la realidad que vive la capital mundial del vallenato. Esta vez sobre las 8 de la noche en el barrio Los Caciques de Valledupar, un supuesto ladrón no se salvó de la denominada paloterapia, luego de ser sorprendido robando a un taxista. Al parecer, el sujeto amenazó con arma blanca al conductor del taxi para que entregara el producido del día, siendo linchado por habitantes del mencionado sector y la propia víctima. El hecho, que quedó grabado en video aficionado, se ve como el señalado delincuente es arrinconado, recibiendo pata y puño. Asimismo, se escucha al sujeto suplicando que no le pegaran más. ¡Ay, ay! dale puñada a la cabeza ay ya 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 ay 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 al lugar llegó la policía nacional quienes trasladaron al supuesto delincuente a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata uri el instituto cardiovascular del cesar inició el proceso de acreditación nacional en salud una ruta hacia la garantía de la calidad de atención a los usuarios esto nos ayuda a que todos los procesos internos de la institución se lleven bajo las normas y esto se va a ver reflejado en una en una mejor eh atención al usuario y organización dentro de la empresa para que las cosas fluyan y se hagan como deben ser y esto se verá en la calidad que se le va a prestar a nuestros pacientes nosotros de la mano de la fundación santa fe de bogotá vamos a dar inicio a este proceso es un proceso que enfoca la atención a la familia y al usuario es un proceso que nos ayuda a mejorar nuestros estándares de calidad a ser costo eficiente en nuestra prestación de servicios es un proceso que hace que se ejerza un liderazgo a nivel de cada uno de los trabajadores de la institución que nos apropiemos de nuestra misión para buscar una mejor unos mejores resultados clínicos en nuestros usuarios tenemos un grupo de líderes de la fundación santa fe que acompaña con los pares de este gran instituto y de hecho logramos un acuerdo de cooperación observando el esfuerzo que ellos hacen para salir adelante el centro asistencial además inauguró otra área de hospitalización la cual contará con varios servicios este es un proyecto que ya viene caminando hace cuatro años hacer ampliación de la de nuestra capacidad instalada no ha sido fácil mas sin embargo hoy le damos apertura a 29 habitaciones unipersonales nosotros dentro de nuestro modelo de atención siempre hemos eh vigilado la intimidad del usuario indistinto a su a su condición socioeconómica siempre son habitaciones para una sola persona eh al lado de su familiar y estamos hoy ofreciendo a nuestra comunidad 29 camas más habitaciones para poder eh tener más capacidad de atención a nuestros usuarios llevamos 17 años eh comenzamos sin institución ya como clínica como tal llevamos 7 siempre el propósito ha sido que ser organizada de una forma organizada eh para poder prestar un buen servicio a nuestros usuarios no es crecer por crecer sino que las cosas se hagan como debe como que queramos queremos nosotros que nos presten los servicios y eso se logra por supuesto con un talento humano que es lo más importante que tiene una institución no es solo la parte educativa para nosotros lo fundamental y lo esencial es nuestro personal que trabaja desde el portero hasta nuestra gerente que es lo que hace verdaderamente crecer una institución y cumplir su misión y visión que es servirle a nuestros pacientes y 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 la secretaría de salud municipal realizó homenaje a los trabajadores de la salud que fallecieron en medio de la pandemia del covid-19 hoy la administración del medio castro por intermedio de la secretaría de salud quiso hacer este reconocimiento a todos los trabajadores de la salud de la salud que fallecieron a causa de la pandemia covid-19 hoy exaltamos en sus familiares ese sacrificio que hicieron ellos para que hoy todos nosotros pudiéramos gozar de salud creo que es poco pero sin embargo estaremos siempre en deuda por haber dado su vida a favor de la salud de todos nosotros en la comunidad servitaxis valle móvil tu mejor opción pide tu servicio al 580 80 40 o al whatsapp 311 261 74 89 302 394 56 48 siguenos en nuestras redes sociales siguenos en nuestras redes sociales estás viendo canal el canal de nuestra gente servitaxis valle móvil tu mejor opción pide tu servicio al 580 80 40 o al whatsapp 311 261 74 89 302 394 56 48 siguenos en nuestras redes sociales durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendaval la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello corposesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción corposesar eres tú somos todos en compasesar y ps somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos visítanos y haz parte de esta gran familia confasesar y ps oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños vigilando supersubsidio ahora con supergiros te puedes quedar en casa descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios giros a todo destino recargas a todos los operadores chance virtual consultas y transacciones muy fácil descarga la aplicación registra tus datos y empieza ya todo en tiempo real fácil práctico y moderno todo a un solo clic feliz navidad te desea tortas negre un próspero año nuevo a toda su gente con las tortas negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia feliz navidad te desea tortas negre un próspero año nuevo a toda su gente con las tortas negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia y un feliz año y un feliz año te deseamos en tortas negre y un feliz año y un feliz año te deseamos en tortas negre evita el robo de tu vehículo en gps alarma sellejota tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llamanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques este es el momento para amar este es el momento para soñar compartir en familia vivir con alegría y sentir toda la magia de la navidad que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el instituto cardiovascular del cesar felices fiestas les desea el instituto cardiovascular del cesar mariales plaza comercial sorprendente como nuestra ciudad no 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 ay no 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 otra vez no ay no voy a llegar tarde ah ah no han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Con presencia de varios alcaldes del Departamento del Cesar Se llevó a cabo la cuarta sesión del Comité de Responsabilidad Penal Esta vez con un punto especial que es la firma por parte de los mandatarios municipales Frente a las obligaciones que tienen con el sistema de responsabilidad penal Específicamente las medidas privativas de la libertad Y se ha hecho también presencia por parte de la Procuradora La doctora Dora Corredor Quien nos ha acompañado Y también un delegado de la Contraloría Haciéndole seguimiento, vigilancia y control a estas políticas públicas Para los cuales ellos como representantes de las entidades territoriales Hay una obligación por parte de la normatividad actual colombiana El espacio precisamente era para eso Para sus inquietudes, para decir sus sugerencias Para que ellos pudieran, pues, delante de la Procuraduría Y delante de los entes de control Poder manifestar su posición a esta obligación Pero realmente se han hecho conscientes de que es una obligación Con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Y entre el marco de la adolescencia y juventud También está esta población que es la privada de la libertad Baloto y Revancha llegó a Super Heroes Juega hoy tus números favoritos de la suerte Y conviértete en el próximo millonario Con Baloto y Revancha Visita tu punto Super Heroes Identificado para la venta de este producto El próximo millonario puede ser tú Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Hoy el gobierno departamental lo hacemos mejor Ha hecho un esfuerzo en conjunto con el Ministerio de Salud Pues para dotar de equipos de primera calidad y tecnología A los hospitales del orden municipal Estamos desde la plazoleta de la gobernación del Cesar Entregando una ambulancia al hospital de Curumaní Equipo que cuenta con las mejores prestaciones Para que sean atendidos todas las emergencias y urgencias Que aquejan a este municipio Recordemos que estas han incrementado por tema de doble invernal Y otras coyunturas Pero lo importante es el esfuerzo que está haciendo el gobierno Precisamente para dotar de las mejores herramientas A fin de que estas sean atendidas Este es un equipo que asciende a un poco más de 400 millones de pesos Y es importante que se destaque Que ha sido una herramienta y un apoyo importante El Ministerio de Salud Encabeza en su momento la construcción del plan de desarrollo departamental Del gobernador Luis Alberto Monsalvo Y gestión de cada una de las secretarías Al interior de la gobernación Una ambulancia de una excelente calidad Una de las mejores marcas reconocidas a nivel mundial Que le brinda calidad en la atención a nuestros usuarios Recuerden que Curumaní es un hospital de primer nivel Donde no se hacen cesáreas porque no es permitido Pero las madres gestantes cuando son programadas para cesáreas Son remitidas de manera inmediata y oportuna Para Chiriguaná, Bosconia, Valladopar o San Juan del Cesar Entonces esto que va a permitir salvar vidas Cambiarle la vida a muchas Facilitarle las cosas mucho La angustia de la gente económica y la angustia del alcalde Porque la gente siempre toca al alcalde Alcalde necesitamos una ambulancia Hoy con esto damos un parte de tranquilidad Y esperemos seguir logrando más Porque requerimos Porque es un municipio que está ubicado sobre la vía nacional Donde pasan de 10.500 vehículos promedio diario Y es considerada la ruta de la muerte Donde se presentan accidentes múltiples, trágicos Y que esperemos podamos seguir atendiendo a esta población Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Medio día en Valladopar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa llega a su respectivo Chicharrón, arepa, chorizo Su carne molida Su tajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 En el desarrollo de los planes focalizados Para contrarrestar todo tipo de delito Personal de la Sesional de Tránsito y Transporte Del Departamento del Cesar Realizaron la captura de dos personas Mediante actividades de registro y control Por parte de las autoridades En la vía Aguasclara o Caña Hicieron una señal de pare Al conductor del vehículo tipo motocicleta Conducido por Suriel Garay Garay Y su acompañante Saúl Montaño Suárez A quienes se les halló en su poder Seis paquetes de forma ovalada De diferentes tamaños Envueltos con papel de aluminio Y bolsa plástica Que en su interior contenían 8.700 gramos de base de coca Esta sustancia está avaluada En más de 31 millones de pesos Por lo anterior Se le hicieron saber Sus derechos como detenido Y posteriormente Fueron conducidos con la sustancia Y dejado a disposición De la Fiscalía en turno Por el delito de tráfico Fabricación o porte de estupefacientes Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia La concesionaria Yuma Iniciará obras complementarias En la variante Aguas Blancas Que permitirán robustecer El sistema de drenaje Pluvial de la zona Atendiendo las solicitudes De la comunidad Del corregimiento de Aguas Blancas Municipio de Valle de Upar Dada la intensa temporada De lluvias Que atraviesa el país Y que los ha afectado En los últimos días Se iniciará la construcción De obras complementarias Que permitirán robustecer El sistema de drenaje Pluvial en la variante De esta forma Y producto de las mesas De trabajo realizadas Con las autoridades locales Y departamentales Serán construidas Tres estructuras hidráulicas Adicionales A las ya existentes Y que mejorarán La calidad de vida De sus habitantes Estas obras Corresponden al proyecto Ruta del Sol 3 Concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura Ruta del Sol 3 Concesionado por la